¡Hey! ¿Os acordáis de mí? Soy Dani. Mira, ¿ahora sale mi nombre? Oh sí, tengo un canal de gameplays. Bueno, eso está por ver. Vamos a cambiar un poco el tema de los vídeos. Vamos a empezar a hacer vlogs, un poco más tema más hipster, porque, ya sabes, quiero alcanzar nuevas metas, buscar el cielo. Bueno, quiero empezar una nueva historia. Quiero pasar página. Sí, soy una libre flor. Quiero que me polinizen. Madre mía, qué retraso. Nada, yo quiero pasar de página, pero el canal de los gameplays, bueno, seguirá abierto. Subiré de vez en cuando, no pasará nada. Pero, ya sabéis, será lo que se puede. Seguirá la su normalidad y el retraso. No habrá problema, pero bueno, poco a poco. Hasta luego. Gracias.